Hola, soy el Dr. Martín Bravo. El efecto combinado de dos productos como la L-Tirosina o Tirox con el extracto de té verde o L-Tianina nos ayudan a promover un efecto relajante y ayuda a disminuir el impulso de los estímulos eléctricos derivados del estrés, la ansiedad y los estados de angustia leves en condiciones no agravadas por enfermedades o estados de enfermedad establecida.